Tengo una vaga de empleo para los dos, ¿sí? ¿Ustedes habían gerenciado una finca en Venezuela? Sí, durante muchos años, más de 18 años y 17 años, hemos trabajado en el área rural, ya que hemos nacido en el campo desde pequeños. Es un apoyo más bien que ellos nos dan a nosotros de esperanza cuando pasamos esa puerta para una entrevista y vaga de empleo. Y tenemos el currículo necesario, salimos contentos y alegres porque firmamos una vaga con un destino donde podremos ayudar a nuestra familia. Esperamos que traga inovaciones y una cualificación, también una oportunidad de este acolhimiento, que nosotros necesitamos de cada vez más quebrar estas barreras entre los pueblos. Esa es la meta de nosotros acá, poder demostrar que los venezolanos también tenemos talento a través de mi persona, ser un embajador de ellos. Acá comienza nuestra historia.